La red, atrapados por... ...de los puros criollos de nuestro fútbol. Y es uno del minúsculo grupo de futbolistas que ha ganado ocho campeonatos nacionales en Ecuador. Con la selección ecuatoriana, jugó 19 partidos y anotó cuatro goles. Disputó dos eliminatorias y la Copa América de 1975. El flaco cobró... ¡Qué jugador el flaco Paddy Minho! Paddy Minho es uno de los máximos goleadores de nuestro fútbol. Y lo disfrutamos en las programaciones de la barra de la tribuna en la red. ¡Feliz cumpleaños al gran flaco Paddy Minho! La red, atrapados por el fútbol. ¡Ciento dos punto uno!